Buenos días, bienvenidos a la entrevista en directo abierta a redes sociales de zoquejo.com. Hoy tenemos con nosotros a Agustín García Matilla, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Jurídicas y de la Comunicación de la Universidad de Valladolid, en el campus María Zambrano de Segovia. Vamos a intentar resumir en unas pocas líneas el extensísimo currículum de Agustín García Matilla. Es catedrático de la Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UBA, ha sido docente e investigador en otras tres universidades españolas como la UNED, la Complutense y la Carlos III de Madrid. Es uno de los investigadores españoles impulsores de la educomunicación en España. Otros ejes de su trayectoria investigadora son las funciones educativas de la televisión. Es presidente de honor de la Asociación Airecomunicación, Asociación de Educomunicadores, que fundó y presidió usted. Ha participado en numerosos seminarios y congresos nacionales e internacionales. Cuenta en su haber con más de una veintena de libros y numerosos capítulos de libros y prólogos de obras de otros autores. Ha sido coordinador del máster en Televisión Educativa de la Complutense y en los dos primeros años del máster en Comunicación con fines sociales, estrategias y campañas de la UBA en Segovia, que se imparte ininterrumpidamente en esta ciudad desde 2008. En 2014 promovió el doble doctorado honoris causa para los profesores Armand y Michel Matelag en la Universidad de Valladolid, que será hecho efectivo en la primavera de 2015. Entre los cargos profesionales y de gestión que ha desempeñado se puede nombrar que ha sido director técnico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, responsable de programas de servicio público del Canal Autonómico Telemadrid, director del V Festival Internacional de Vídeo de Canarias, director de comunicación de la Universidad Carlos III y vicerector adjunto y coordinador de comunicación audiovisual y publicidad de la UBA. Bueno, como digo, es un currículum impresionante. Vamos a compaginar el cuestionario propio que tenemos con las preguntas que han planteado los internautas, en este caso las internautas. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. No, lo del currículum es que tenga muchos años, o sea que al final acabas haciendo el currículum. Bueno, pues vamos a empezar con la situación, como no, de la Universidad Pública en estos momentos. ¿Cuál es la situación? Bueno, pues yo creo que es una situación preocupante, más que nada porque es muy chocante, que desde un Ministerio de Educación, en lugar de plantear los aspectos positivos de lo que es una comunidad académica, en la que hay grandes investigadores, en donde realmente hay una preocupación por el servicio público en un porcentaje muy alto de docentes y de investigadores, pues que realmente la versión que se lance desde un Ministerio de Educación sea casi siempre negativa y casi siempre de cuestionamiento. Yo creo que la universidad necesita recursos, necesita fondos y que lo que fue el desarrollo del Plan Bolonia exigía que, en consecuencia, para mejorar la calidad de la enseñanza hubiera también los recursos imprescindibles. Eso no se ha logrado y todo lo contrario, lo que se ha impuesto ha sido una tasa de reposición que impide, sobre todo, a los profesores jóvenes progresar. Hay muchos profesores que se han acreditado en figuras diversas, desde ayudante, doctor, pasando por contrato de doctor o titulares, y esa tasa de reposición, hasta ahora del 10%, ha impedido el justo acceso de esos profesores a los puestos que habían por oposición conseguido. Y en ese sentido esto es algo muy lamentable y que hay que denunciar. Esa es una parte. Otra parte es el que los jóvenes investigadores están siendo impulsados a irse del país cuando se les ha formado en este país, cuando tienen unos currículos extraordinarios. Y lo que podemos decir es que hay muchos profesores contratados doctores o incluso ayudantes doctores o titulares que han acumulado muchos más méritos que a veces antiguos catedráticos que siguieron un procedimiento de promoción antiguo y que no exigía tantos méritos como los que se están exigiendo en estos momentos a los jóvenes investigadores. ¿Y en concreto la situación de la Universidad de Valladolid en este marco? En este marco la Universidad de Valladolid tiene una ventaja y es que está saneada desde el punto de vista económico, pero también sufre desde arriba todas las limitaciones que se están imponiendo desde el Ministerio de Educación y desde el Ministerio de Hacienda. En ese sentido lo que podemos decir es que concretamente en este campus estamos trabajando todo el tiempo que se requiere para poder subsanar con voluntad, con profesionalidad, las limitaciones que tenemos. Y en ese sentido puedo deciros que realmente en este campus hemos conseguido mantener un número de alumnos que por la publicidad boca-oreja, que es la publicidad que detectamos a principio de curso cuando les preguntamos a los estudiantes, nos dicen venimos a este campus porque otros compañeros, otros alumnos matriculados, nos han dicho que es una enseñanza muy profesional, innovadora, que además permite una visión muy práctica de la enseñanza. Pero a pesar de eso seguimos sufriendo los recortes y seguimos sufriendo todo lo que son las limitaciones impuestas desde ambos ministerios. Bueno, en este sentido una de las internautas que le ha planteado preguntas, Amalia, pregunta ¿La facultad de la que es usted decano es la única con tres disciplinas en su denominación de toda la UBA? Dado el enorme volumen, diversidad de estudios y multidisciplinariedad de esta facultad, ¿cuál es la razón por la que no se acepta una división? Sigue. Evidente que quieren ahorrar encargos y estructuras. ¿Es una de las infravaloraciones hacia el campus de Segovia? El campus de Soria tiene más facultades que el de Segovia. ¿Por qué se llama primero de todo Ciencias Sociales? ¿Para cuándo los dos o tres decanos cuyo trabajo usted tiene que asumir? Enhorabuena por su enorme capacidad de trabajo y liderazgo. Sí, bueno, le agradezco a Amalia este gesto, esta intervención, pero la verdad es que en este campus hemos tenido que responder desde el decanato efectivamente a una carga que es muy voluminosa porque es raro encontrar una facultad que tenga cinco especialidades en lo que se refiere a grados. Tenemos que recordar que tenemos no solo publicidad y relaciones públicas, sino también turismo, relaciones laborales, administración y dirección de empresas y derecho. Esto responde a una desproporcionalidad también que existe dentro de las universidades y específicamente en los campus de fuera de Valladolid. Tanto Soria como Segovia tienen una carga de titulaciones muy fuerte y también aquí existen tres centros, como son Informática, que tiene un inferior número de estudiantes. Educación, que está en estos momentos en torno a los 650 estudiantes y finalmente nuestra facultad, que efectivamente tiene cerca de 1.700 estudiantes, casi tres veces más que educación. Lo hacemos con la mejor voluntad, lo hacemos con jornadas que en mi caso se extienden desde las siete y media de la mañana hasta salir muchos días más allá de las nueve de la noche cuando se cierra la facultad. Pero lo que tengo que decir es que hay un equipo de canal extraordinario y sobre todo hay una voluntad de personas que sin ningún tipo de cargo consiguen sacar adelante toda esta actividad. El Máster en Comunicación con Fines Sociales está consiguiendo desde 2008 obtener un prestigio extraordinario. Sus coordinadoras, Ana Teresa López Pastor y Susana de Andrés del Campo, trabajan extendiendo su actividad también al resto de la ciudad. Es muy interesante que este campus no se conforma solo con la labor meramente académica y de investigación, sino que prácticamente estamos presentes en cualquier actividad que se produce de carácter educativo y cultural en la ciudad. Yo creo que eso merecería una mejor dotación, merecería que finalmente se nombrara un departamento de comunicación audiovisual y publicidad. Estamos a punto de poder obtener el número de 25 contratados doctores, pero sobre todo lo que no podemos perder es el optimismo y la moral. Es decir, podemos estar en condiciones económicas desfavorables, pero sobre todo lo que tenemos es una pasión por nuestro trabajo y una ilusión extraordinaria e intentamos hacerlo con profesionalidad. ¿Para cuándo la segunda fase del campus? ¿Hay algún avance? Hombre, pues yo tengo la esperanza de que en este momento político donde todos los partidos tienen que ofrecer cosas nuevas, concretamente en Castilla y León, la Junta asuma el compromiso. Sabemos todos que ese presupuesto de 13 millones de euros para la segunda fase estaba reservado por parte de la Junta de Castilla y León y en estos momentos lo que se ha conseguido por parte del esfuerzo que ha hecho el propio vicerrector de campus y por parte de toda la comunidad universitaria y de los propios arquitectos, al frente de ese equipo el arquitecto Lina Zasoro, se ha conseguido rebajar lo que iba a ser un presupuesto de 13 millones a algo menos de 10 millones de euros. En estos momentos la propia UBA estaría dispuesta en un plazo de los tres siguientes años a invertir hasta 3 millones de euros por dar continuidad a esta obra y si hay un esfuerzo de la Junta de Castilla y León y podemos tener ese compromiso por parte de la Junta de Castilla y León, yo creo que el ideal sería que las obras empezaran en 2016 y pudiéramos plantearnos acabarlas en el curso 2018-2019. Yo soy optimista en ese sentido y pienso que si no tendríamos que recurrir al crowdfunding, a echar la imaginación, ya que cada uno de los miembros de la comunidad universitaria en Segovia nos planteáramos con ladrillos y con nuestro propio dinero sacar adelante lo que los políticos a lo mejor no eran capaces de sacar. Investigadora le plantea lo siguiente, se dice que las becas de investigación no se han eliminado y no es del todo cierto, las únicas que da la UBA son vinculadas a proyectos, lo que hace que solo se puede investigar ciertos temas, principalmente de interés comercial y las que convoca el Ministerio son cada año menos numerosas y se restringen a quien tenga notas altísimas, sin tener en cuenta criterios económicos ni la capacidad de la persona para elaborar un trabajo de investigación. ¿Cuál es su criterio a este respecto? Y si es de recibo que quien dedica su tiempo al avance de la sociedad, de la universidad y de los alumnos pueda estar cuatro años sin ingresos y sin cotizar. Al final, los y las investigadores nos vemos obligadas a abandonar los proyectos, a emigrar al extranjero o buscarnos la vida en universidades o fundaciones privadas que se aprovechen de la ineficiente gestión pública. Gracias. Sí, hemos empezado hablando de esto, en esa primera pregunta hablábamos de cómo afectaban las limitaciones y concretamente a los investigadores y lo que más me preocupa, a los investigadores jóvenes. Lo que te puedo decir es que, por ejemplo, incluso los investigadores seniors están sufriendo en sus propias carners las limitaciones del Ministerio. Para contarte algo bastante dramático, en este curso presentamos una prórroga para una investigación con más de 60 investigadores de 18 universidades españolas. La respuesta que nos hemos encontrado en el Ministerio es que, por defecto de forma, en cuerpo de letra de la investigación presentada sobre tecnologías de la información y la comunicación, se nos ha denegado la ayuda simplemente en ese aspecto formal sin poder tener oportunidad a una reclamación. Imagínate si esto sucede con investigadores que ya tienen una trayectoria lo que puede suceder con investigadores jóvenes que piden sus becas y que están peleando por tener una cierta continuidad y tener una cierta estabilidad. Desde mi punto de vista, considero algo más que una anécdota lo que nos ha pasado en este año, en la última convocatoria de proyectos de investigación, pero considero gravísimo el que cualquier investigador que se ha formado en este país no tenga posibilidad de contar con una beca digna y tener continuidad en su trabajo investigador. Yo creo que, en este sentido, las universidades, de forma particular, vamos a tener que lanzar nuestras propias convocatorias, vamos a tener que sacar fondos de los propios departamentos para ayudar a los investigadores, para que si el Ministerio no da un paraguas que permita la supervivencia de investigadores jóvenes, seamos nosotros los que hagamos convocatorias que permitan vincular a esos investigadores a nuestros grupos de investigación también de una forma más libre y de una forma que se salga fuera de la propia rutina de convocatoria de becas del Ministerio. Yo lo que reivindico es que el Ministerio vuelva a la cordura, que se hagan convocatorias mucho más amplias, ahora que la situación económica nos dice el partido en el gobierno que está mejorando, y desde luego nosotros, desde la Facultad de Ciencias Sociales Jurídicas y de la Comunicación, y también desde el futuro departamento que podremos implantar en el plazo, espero, de un año, de Comunicación Audiovisual y Publicidad, lo que pensamos es apoyar a estas iniciativas de investigadores jóvenes. Es dramática esta fuga de cerebros. ¿De qué manera se puede apoyar, como comenta? ¿De qué manera en concreto? Claro, yo creo que la mejor manera, y esto lo estamos haciendo también para estudiantes jóvenes que están creando sus propias empresas, es derivar fondos, los llamo de estos fondos de los departamentos, para promover investigaciones generadas desde las propias universidades, y desde las propias facultades, y desde los propios departamentos. Esa es una forma de subsanar las carencias que se están generando desde el propio Ministro de Educación, que ha reducido en porcentajes insólitos las ayudas a las becas de investigación. ¿El malestar de la comunidad universitaria es generalizado, digo, la universidad pública, ¿es generalizado en todo el país? Yo creo que sí, sobre todo porque, por una parte, los acreditados titulares no pueden acceder a las cátedras, y eso afecta a la frustración que se les produce a profesores ya con una cierta trayectoria, pero es que por debajo, los ayudantes doctores, los contratados doctores, tampoco pueden ver el horizonte de su ascenso. Y creo que, aun cuando muchos de ellos se han acostumbrado a una realidad que no es soportable, yo lo que quiero decir es que, realmente, si tenemos descontentos a la cúspide de la universidad, en lo que podría ser la faceta de funcionarios titulares y catedráticos, y por otra parte estamos coartando y amputando la posibilidad de progreso de los jóvenes, no sabemos a qué se está atendiendo desde el Ministerio, desde el propio, tanto desde Educación como desde el propio Ministerio de Hacienda, y por lo tanto, me parece que no puede haber una política más inaceptable que la que estamos sufriendo en estos momentos. Hace pocos días se convocó una huelga por el decreto 3 más 2, en la que parece que tuvieron más visibilidad los estudiantes de secundaria que los universitarios. ¿Nos puede explicar un poquito en qué consiste este decreto 3 más 2 y si coincide con esto? En el decreto 3 más 2 lo que plantea es que, frente a la estructura que se promovía en España de 4 años de grado más 1 de máster, para conseguir la especialización, según el Ministerio de Educación, lo que se plantea es tender a una generalización de 3 años de grado más 2 de máster. Esto que el Ministro Verde desdramatiza, diciendo que muchos alumnos, una vez que se gradúen con los 3 años, podrán buscar trabajo, se contradice con la realidad del país, en donde, si reducimos el número de años de un grado, lo que cualquier persona razonable deduce es que se va a reducir la calidad de esos 3 años, salvo que volvamos a planificar nuevos estudios que ya piensen en una estructura del 3 más 2. Lo que no se puede hacer es obligar a estudios, sobre todo en facultades de ciencias puras, en facultades de estudios técnicos y escuelas de estudios técnicos, a que de un plumazo se reduzca, porque nos limitamos a comprimir unos estudios que ya estaban concebidos y pensados con una estructura determinada. Pienso que el Ministerio lo que tiene que promover es una versatilidad para que, de aquí en adelante, nuevos estudios puedan concebirse con esa estructura de 3 y 2 años de máster, pero, en todo caso, deberían reducirse las tasas de los máster al máximo, porque hay estudios, como os he comentado, que no aceptan esa compresión. Y, por otra parte, mientras que supuestamente se nos vende que Europa va hacia esa estructura de 3 más 2, en Estados Unidos, los estudios universitarios mantienen una duración de los 4 años y, además, se prestigian precisamente por una densidad de estudios que se justifican por la calidad de esas convocatorias. ¿Y por qué, si coinciden en esto, piensa usted que se movilizaron más en la pasada movilización los estudiantes de secundaria que los propios universitarios? Bueno, yo creo que los universitarios tienen ya una rutina en la que piensan que ninguna movilización va a llevar a nada. Por otra parte, lo que puedo deciros es que el nivel de asistencia a las aulas el día de la última huelga estuvo oscilado en la facultad entre aulas que tenían el 0% de asistencia, o sea, se respetó la huelga y se hizo la huelga al 100%, aquellas otras en donde se llegaba a un 50%. Yo, en las aulas de publicidad y relaciones públicas, no vi una asistencia mayor en ninguna aula de más del 50% de los estudiantes. Una cosa es eso, que se haga la huelga y no se venga a clase, y otra cosa es que haya una movilización en la calle. Los alumnos de secundaria con la 11 también están sumamente quemados y los profesores de secundaria, a los que yo admiro profundamente, tienen que soportar permanentemente del ministerio cada vez mayor trabajo, mayor dedicación, por ejemplo, cosas que no se valoran desde el ministerio de educación, es que un profesor no solo tiene que atender las 6 horas muchas veces que tiene docencia, las 4 horas en determinados días, sino que las correcciones son diarias, hay que atender a los padres, hay que atender también a todo lo que pueden ser estudios especiales, como estudios bilingües, y eso en Segovia está a la orden del día. Profesores de instituto tienen una dedicación y un estrés que a veces no soportamos los profesores de universidad. Por lo tanto, la reivindicación de la educación debería ser una reivindicación global del país. De nada basta tirarnos de los pelos cuando vemos que los informes PISA dan malos resultados porque lo que estamos viendo es que el ministerio está preparando, no para reivindicar la educación, sino para que los alumnos tengan buenos resultados en los informes PISA. Y eso no es preparar una mejor educación, es preparar recetas para que cuando nos examine de Europa tengamos mejores resultados. Pero la educación es algo más profundo que afecta a la calidad de la vida, a la calidad democrática, a recuperar lo que es una ciudadanía responsable, a no retirar asignaturas que tenían la mejor voluntad del mundo y que son absolutamente imprescindibles para acabar con la corrupción en este país y para promover nuevos valores. Entonces, el problema es que el Ministerio de Educación está sumamente despistado y no conoce lo que es una definición profunda de la educación y del valor de la educación. ¿Tiene datos sobre las consecuencias del aumento de tasas y la reducción de becas en el campus de Segovia? No podríamos cuantificar de momento, habría que hacer un estudio riguroso, lo que sí podemos, en los debates que hemos realizado en las aulas, es decir que habría un porcentaje de alumnos, ya cuando se les pide que levanten la mano, de si podrían seguir unos estudios con precio de máster de dos años, aproximadamente un 25% de los estudiantes dicen que ni sus padres ni ellos mismos cuando trabajan para soportar sus estudios podrían aguantar esa presión. Y en ese sentido lo que tenemos que hacer es reivindicar, como os he dicho, que los estudios de cuatro años puedan convivir con nuevos planteamientos, hechos de nuevo cuño, en donde podamos plantear unas tasas accesibles para los estudiantes y además con una estructura de plan de estudios que sea coherente. La Junta de Castilla y León colabora con universidades privadas como IE University, a la que también el Ayuntamiento de Segovia ofrece la Casa de la Moneda. ¿Considera que las administraciones públicas apuestan lo suficiente por la universidad pública? Yo lo que no voy a entrar es en un debate de si es incompatible universidad pública y universidad privada. Creo que cada uno tenemos nuestro target, nuestro perfil de alumnos y que podría ser perfectamente compatible. Ahora ha habido detalles en cuanto a las prebendas que en ocasiones históricamente se le dieron a iniciativas privadas que hacen que las universidades públicas a veces nos sintamos en inferioridad. Pero no es por reivindicar menos recursos o para combatir o ser hostiles frente a las universidades privadas, sino simplemente para reivindicar lo que merecemos. Por ejemplo, si ponemos el ejemplo del campus de Segovia, la proporción de actividades que realiza este campus en relación a las instituciones públicas y privadas de Segovia no tiene parangón alguno con lo que pueda ser el esfuerzo que hace la universidad privada. Está muy bien que la universidad privada tiene que dedicarse a sus iniciativas privadas, a sus estudiantes, y que en ocasiones también hace iniciativas como pueden ser las que realiza con el High Festival en Segovia, que son interesantes y por lo tanto, sin entrar en esa polémica, si lo que quiero decir es que la universidad pública de Segovia tiene el valor añadido, el campus María Zambrano, de estar apoyando sistemáticamente mucho más que unos estudios, que unas investigaciones, puesto que la tercera pata, que es la proyección hacia la sociedad de lo que puede ser su reflexión y de lo que puede ser su iniciativa, está más asegurada que en cualquier otro campus de cualquier otra universidad de España. Hablando de dinero público y de también escándalos que tienen que ver con el dinero público y la gestión de lo público, no sé si se han aclarado las sospechas de los contratos de la Universidad de Valladolid con la principal empresa de la operación púnica, Cofeli. No te puedo decir. En este tema creo que hay una investigación que es interna de la propia universidad también, pero los consejos de gobierno no han trascendido como está en estos momentos esa situación. En cualquier caso, bueno, es lamentable que entidades como una universidad pública se tenga que ver involucrada con cosas así como una trama de corrupción. Claro, el tema es que el porcentaje de iniciativas interesantes, de iniciativas constructivas que hacemos en la Universidad de Valladolid, no solo en este campus, sino en general, es absolutamente mayor que lo que puede ser cualquier detalle de trama supuestamente corrupta que pueda haber existido. En estas tramas ha habido implicados directivos de etapas anteriores, supuestamente, y yo lo que creo es que la justicia tiene que resolver y hasta que no sepamos exactamente cuál ha sido el neollo de esta situación, yo preferiría no dar opinión. Luz pregunta, Agustín, ¿cree que es positivo que hayan aparecido nuevas ofertas políticas? Bueno, por ejemplo, sí que hay algún representante de nuevas formaciones como Podemos o incluso Segoviemos que, bueno, que tienen vinculación con la Universidad de Valladolid. Sí, yo creo que lo interesante a nivel general es que haya surgido un partido como Podemos, que el 15M haya trascendido a lo que podía ser una acción en la calle que se limitaba a aglutinar a grandes cantidades de indignados. Me parece también importante que una opción más conservadora como puede ser Ciudadanos esté ahí recogiendo también muchas adhesiones. Me parece que esto para la democracia es imprescindible. Pero, ¿qué sucede? Que si queremos exigir a los partidos políticos convencionales debemos exigir también a los partidos nuevos y desde el principio. Yo creo que una de las cosas buenas de la universidad es que hay una cierta independencia como para exigir a una supraideología que lo que hay que promover es la dialéctica y el análisis crítico de cualquier iniciativa que haya. Y en ese sentido me parece mal lo de Monedero, me parece mal también el que podamos estar planteando que no hay que pedir, no hay que exigir a los nuevos partidos el mismo nivel de exigencia que hacemos con los tradicionales. Y yo creo que no es incompatible el que seamos dialécticos con quienes representan alternativas también diferentes. Yo creo que si seguimos construyendo un país en el que los lectores de ABC o La Razón siguen leyendo esos periódicos sin ser críticos con esos periódicos o con las ideologías o con las corruptelas que se producen en ideologías de derecha, los lectores del país o del mundo siguen sin ser críticos con respecto a los periódicos que leen o a los medios de comunicación que los ciudadanos en general defienden, creo que vamos a seguir teniendo un país con muy poquita capacidad crítica. Entonces este momento es fundamentalmente positivo para que desde esa reflexión crítica hagamos un seguimiento estricto de las nuevas opciones y de las viejas opciones. Me parece que va a ser fundamental el que los dos partidos políticos fundamentales hasta ahora con mayor número de votantes y que han defendido el bipartidismo que no sufran una crisis fuerte y sobre todo que sufran esa crisis en las urnas y como resultado de las elecciones para que vuelvan a replantearse la democracia interna y vuelvan a plantearse que es importante que este país haga política con mayúsculas. Ha mencionado el caso Monedero pero también está el caso Errejón relacionado con la universidad. Me parece que yo llevo 30 años en la universidad y que los beneficios obtenidos en el caso concreto de Monedero son beneficios que jamás un profesor ni siquiera un catedrático ha podido obtener salvo que esté en la superélite internacional de remuneraciones. En ese sentido me parece raro fundamentalmente cuando se está asesorando a gobiernos que también son criticables sin demonizar ni a Bolivia, ni a Venezuela, ni a Argentina, ni a Perú, ni a Chile porque en esos países hay una cultura extraordinaria que hemos despreciado sistemáticamente en estos países. Pero en esos países por ejemplo se podría hacer una labor extraordinaria hablo por ejemplo del caso concreto de Venezuela con comunidades indígenas con las que hay que trabajar sin obtener remuneraciones ni lejanamente parecidas a las que ha obtenido el profesor Monedero. En el caso concreto de Errejón las remuneraciones son infinitamente más modestas y creo que es factible que un profesor pueda estar investigando fuera de la institución aun cuando tal y como está la situación de los investigadores jóvenes también el profesor Errejón debería cuidar una asistencia para desarrollar su trabajo aun cuando sea justificable también que ese trabajo haya podido ser fuera de la sede de la universidad que le contrataba. Pero yo creo que todos debemos ser mucho más estrictos en nuestras autoexigencias. Lo que te puedo decir es que incluso catedráticos de universidad tenemos nuestro sueldo que puede oscilar entre los 3.000 y los 3.300 euros salvo que tengas ya una actividad de 50 años de dedicación a la universidad y que esos son los sueldos que están en el techo de la universidad española. Esos sueldos sirven para vivir desde luego bien sabiendo lo que está cayendo en este país pero desde luego no para tener más de una posesión te puedo decir que en mi caso soy un catedrático y soy una persona que no tengo una sola posesión y jamás me he comprado una casa pero creo que hay que defender el derecho a las personas a tener su vivienda a poder comprar su propia vivienda a vivir holgadamente y desde luego creo que hay niveles de salario en donde si la persona que menos gana en la universidad gana una tercera parte menos que el catedrático me estoy refiriendo en este caso en el tema de lo que puede ser el tema de investigación y docencia por ejemplo un profesor asociado que tiene tiempo parcial puede estar ganando los 600 euros al mes un profesor titular algo más de los 1200 euros un profesor, perdón, contratado doctor puede estar ganando 1600 euros el ayudante doctor 1200 y un titular puede estar ganando cerca de los 2500 euros esos son baremos que son razonables porque no implican que haya una diferencia abismal entre la persona que más cobra y la que menos cobra cuando se hablaba del aspecto ético en las empresas éticas se decía que no se debería hacer que el que más gana en una empresa pueda ganar 22 veces más que la persona que menos gana imaginaros si esto se dice de la empresa ética lo que estamos haciendo en la universidad pública realmente se está consiguiendo que esas diferencias no sean elevadas pero lo que yo reivindico es que las personas que menos ganan ayudantes doctores contratados doctores incluso los titulares puedan mejorar en su nivel salarial pero la sociedad debe conocer que esos niveles salariales son bajos en proporción a lo que se gana en la empresa privada y en muchas empresas públicas también ¿y cuál es esa profesionalidad entre los que más ganan y los que menos en la universidad de Valladolid? estamos en las mismas serían esos raseros si un ayudante doctor está en torno a los 1200 euros 1200 euros un catedrático universitario está en lo que te he dicho por lo tanto sería tres veces más lo que gana el profesor de más alto nivel frente a lo que puede ganar el profesor que aún estando en la carrera universitaria gana menos luego volvemos otra vez al tema de los asociados cuyas figuras el asociado LRU esa figura LRU se está utilizando para que personas que tienen vocación docente puedan tener un contrato que en realidad no les correspondería pero es la única manera que ha encontrado hasta ahora la universidad para amparar a profesores que con esa vocación docente e investigadora pues puedan tener una mínima vinculación entonces ahí nos encontramos con que hay profesores con los 600 euros y hay profesores también 3 más 3 que están incluso por debajo de esa cifra cambiando de tema decía Marshall McLuhan que el medio es el mensaje usted es un experto en comunicación audiovisual especialmente en lo que es la televisión el medio televisivo se ha notado mucho internet y los nuevos media los new media en la comunicación sí, fundamentalmente porque lo que estamos llegando es a una convergencia de medios lo que hemos vivido ha sido una crisis terrible de los medios convencionales los periódicos no se han adelantado a lo que iba a ser la gratuidad de sus recursos a disposición del lector la televisión no se había adelantado a lo que podía ser esa convergencia en diferentes pantallas y en estos momentos lo que estamos viendo es que los ciudadanos tienen acceso no sólo a un visionado a la carta y a un consumo a la carta de nuevos medios y sistemas de información y comunicación sino que pueden ser productores de su propia comunicación nos estamos encontrando con que los estudiantes incluso de comunicación cada vez ven menos televisión y además las series que ven las están viendo en las redes y a la carta por streaming y por lo tanto el paisaje mediático ha cambiado totalmente los medios tienen que dar la vuelta a su mentalidad para poder ver cómo obtener ingresos que permitan mantener sus plantillas y que permitan no precarizar a los trabajadores yo sigo defendiendo que los periodistas son imprescindibles que las personas que se dedican profesionalmente a la audiovisual y a la información en su conjunto ya la ficción son imprescindibles y que por lo tanto estamos a tiempo para de alguna manera alfabetizar a la población en ese consumo de medios que reivindique también el papel de los buenos profesionales el problema que hemos tenido es que los propios medios no han sabido defender la profesionalidad de sus propios trabajadores en estos momentos nosotros estamos trabajando ya desde hace bastantes años en ese concepto de alfabetización audiovisual y multimedia de educación en competencia mediática y estamos viendo que el primer objetivo es que la ciudadanía empiece a valorar ese trabajo profesional que contribuye a la maduración de la democracia si no hubiera sido por los profesionales de los medios muchos de los asuntos de corrupción no se habrían conocido si no hubiera sido por los profesionales de los medios y si no fuera por los profesionales de los medios los conflictos que a veces se olvidan en el mundo habrían sido olvidados y no se habría denunciado la violencia que se ejerce contra niños mujeres y adultos en general en todos los lugares del mundo que tienen conflictos bélicos yo creo que tenemos que agradecer a los profesionales de los medios pero ese agradecimiento deberían hacerlo también los políticos y además deberían hacerlo con medidas que apoyaran el papel de los medios en la democracia usted es también un experto en educación en combinar la educación y la comunicación en el caso de la televisión y ahora en el caso de internet ¿cómo se puede combinar esto? no sé si nos puede ilustrar un poquito sobre esto sí yo creo bueno en los años 80 yo trabajé en la Universidad Nacional de Educación a Distancia nada más salir de la universidad con un grupo de jóvenes licenciados formamos un equipo en la dirección técnica de la UNED y lo primero que hicimos fue intentar enseñar a los profesores de la UNED a diseñar multimedia en aquella época el multimedia era unir unidades didácticas libros guías casetes imaginaros parece que estamos hablando del pleistoceno audio casetes programas de radio y de vídeo para generar materiales que tuvieran una integración y que sirvieran para que el alumno de la UNED de esa época no se limitara a leer las grandes guías de teléfonos que eran las unidades didácticas aun cuando había unidades didácticas estupendas muy bien diseñadas pero por lo general el alumno de la UNED era desmotivado a estudiar y los alumnos que estudiaban era porque ya trabajaban en ese gremio de registradores de la propiedad o porque ya eran ayudantes de juzgaos o porque eran secretarios de juzgaos o porque querían aspirar a ser abogados pero lo que es importante es intentar diseñar materiales que con el consumo de las nuevas pantallas sirvan para que podamos tener espectadores más críticos y ciudadanos que sepan producir con los recursos disponibles en estos momentos ya en el año 1972 Jean Cloutier un profesor canadiense hablaba de que con los nuevos medios de comunicación ya no éramos receptores pasivos de mensajes sino que cualquier ciudadano podía convertirse en productor de mensajes en estos momentos con las redes sociales cualquier ciudadano tiene oportunidad de tener su blog de producir su propio canal para Youtube de conseguir una audiencia que le permite incluso tener sus propios rendimientos económicos yo creo que estamos ante un panorama en el que es imprescindible que esos recursos se pongan al servicio de la educación entonces profesores de los diferentes niveles educativos ciudadanos en general y los propios profesionales de los medios deben trabajar por ese concepto de educomunicación llevamos desarrollando este concepto desde hace muchos años y en nuestras clases en la facultad estamos en vanguardia los alumnos de primero de publicidad ya están trabajando en ese concepto de alfabetización audiovisual y se preocupan por la educación y la comunicación ahora a nivel periodístico hay una explosión de lo llamado periodismo de datos big data que también ayuda mucho en este sentido no sé si hay trabajos ya en marcha en la Universidad de Valladolid estamos dentro de tener en cuenta que nosotros estamos trabajando en el campo de publicidad y relaciones públicas y estamos avanzando lentamente en ese campo específico de competencia mediática y de educomunicación es un paso que se va a ir dando progresivamente pero en estos momentos no es un campo de desarrollo específicamente ¿nos puede avanzar alguna de las actividades que tenga prevista la UBA en estos próximos meses? este año curso leí pues por ejemplo estamos muy preocupados por el tema de género entonces vamos a seguir profundizando en este concepto sabes que entre otras iniciativas se propuso el poder plantear la exhibición de lágrimas negras que fue un tapiz que se expuso por primera vez y a nivel mundial en España con la academia de se me ha ido están trabajando permanentemente con la academia de San Quirce estamos trabajando también en proyectos para promover esa igualdad de género y vamos a tener como profesores honoris causa Armand y Michel Matelar ese es un ejemplo de cómo vamos a poder trabajar trabajar intensamente en ese concepto de igualdad de género en donde premiamos a la mujer investigadora que ha sido menos famosa que su compañero de vida y su compañera de profesión como es Armand Armand ha sido un referente siempre en la universidad española sobre todo en las facultades de comunicación pero Michel Matelar ha sido una gran investigadora de el tema de género de igualdad de género por otra parte vamos a tener diferentes proyecciones el 8 de marzo se lanza también ese día especial y la universidad de Valladolid está implicada plenamente Susana de Andrés y el propio Rodrigo González Martín están trabajando en diferentes proyectos también vinculados con dar continuidad a este tema de género por otra parte en periodismo en lo global este año la asociación de la prensa de Segovia vuelve a plantearnos la posibilidad de colaborar y vamos a tener a los finalistas del premio Cirilo Rodríguez y también vamos a poder contar con nosotros probablemente con la defensora del lector del país y también con Gervasio Sánchez para tener unas jornadas específicas el 28 de abril perdón el 28 de mayo sobre estos temas aparte Publicatesen como ya es habitual va a tener en las próximas semanas el desarrollo de sus talleres y su gala final y esperamos que se mejore todavía más la calidad de esta convocatoria precisamente la última pregunta que tenemos aquí preparada proviene de Laura Pérez la secretaria de la directiva de Publicatesen de esta edición que le dejó una pregunta para usted y es la siguiente lo primero ha querido agradecer el apoyo que reciben los alumnos desde la universidad y le pregunta en qué medida está contento con el festival y si cree que ha superado límites de años pasados hasta ahora que todavía no se ha podido ver el año pasado me pareció una iniciativa extraordinaria sobre todo en la puesta en escena de la gala tanto la calidad de los truchos que son los spots que van a festivales en el Largoz por si alguien está escuchando este programa y no lo conoce fueron de una calidad extraordinaria y por otra parte también la propia conducción de la gala tuvo una calidad casi profesional en este año lo que estoy viendo es que se está trabajando muy bien se está trabajando con gran profesionalidad y yo creo que lo que estamos consiguiendo es que cada año vaya mejorando la calidad de las producciones de los alumnos y también la calidad de lo que pueda ser la conducción de la gala y de los talleres este año tenemos a Raúl Eguizábal como catedrático que inaugura catedrático de la Complutense de Publicidad que inaugura estas jornadas y la calidad de los ponentes en general también es extraordinaria y la vinculación de empresas que permiten que los alumnos luego tengan prácticas yo de lo que estoy contento sobre todo es de la implicación de nuestros alumnos de la capacidad de trabajo que muestran y de la sensibilidad de nuestros profesores no solo para tutorizarles sino también para trabajar de una forma ordenada cálida con nuestros alumnos una de las ventajas que tenemos en el campus es que hay una falta de distancia entre lo que sería el profesor y el alumno y tengo que agradecer a toda la comunidad universitaria el que apoyen siempre Publicatessen y el que se vuelquen también en esta iniciativa que es innovadora y es original en todo el contexto español ese buen ambiente la verdad es que se nota desde fuera y es admirable así que le doy la enhorabuena por ello muchas gracias muchas gracias por haber venido gracias a vosotros hasta aquí la entrevista en abierto y en directo y abierta a redes sociales de zoquejo.com el próximo jueves retransmitiremos en directo la rueda de prensa tras la junta de gobierno local desde el ayuntamiento de Segovia y el próximo lunes tendremos una nueva entrevista en directo les esperamos